Hola a todos, bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy veremos arte con todo tipo de fotografías. Número 1 La primera imagen fotográfica fue inventada por Nieves extendiendo betún de judea sobre una placa de plata. Posteriormente se asoció con Daguerre, quien al morir Nieves empezó a mejorar su procedimiento y en 1833 se inventa el daguerrotipo. Los principales tipos de fotografía son artística, publicitaria, de moda, documental, periodística, aérea, submarina, nocturna, paisajes, astronomía, científica y macrofotografía. Las veremos a continuación, un ejemplo de cada una. Veamos a continuación algunas de las razones por las que la fotografía se considera el hobby oficio más completo de todo el arte. Puedes fotografiar tus propias creaciones, como es el caso de este artista, que él camina sobre la nieve para crear unas hermosas obras que luego le sirven para sus fotografías. Se necesita muy poquito equipo para empezar. Veamos a continuación algunos ejemplos de otras de las razones. Por ejemplo, tener muy buenas fotos de nuestros seres queridos, etc. Veremos a continuación algunos de los géneros en que se divide la fotografía artística. Incluso veremos cómo trabaja conceptualmente un artista para lograr espectaculares fotos. ¡Gracias! 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 Otro gran fotógrafo del género conceptual fue Rin Hang quien desafortunadamente se suicidó a muy temprana edad. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gusta lo que ves, invita a los que veas usando el celular a que entren a YouTube y se suscriban a este canal Arte con Todo. Disfruten ahora de estos hermosos ejemplos de fotografía artística. ¡Gracias! 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 Nos vemos el próximo lunes. Gracias por ver el video hasta el final. Aquí estoy viendo a ver cuántos se me van a suscribir hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!